Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a explicar cómo convertir este plafón de cocina que es de fluorescente a formato LED para ahorrar bastante consumo y además que las lámparas no salgan más baratas que las que tienen el interior. Voy a abrirlo para que veáis a lo que me refiero. Quito las dos tuercas que tienen los laterales y con esto ya podemos levantar el embellecedor que tiene delante. Estas lámparas fluorescentes, aunque son muy potentes, son dos lámparas de 55W, son muy compactas pero son muy caras y veis que actualmente tiene aquí una reactancia electrónica. Esta pantalla fluorescente ya ha dado muchos fallos, hay veces que se apaga sin saber por qué. Supongo que la reactancia electrónica tendrá algún fallo interno y en lugar de hacer una inversión, de cambiar esta reactancia o comprar tubos nuevos, pues he decidido hacer un cambio a LED. Hay que desmontar todo el sistema actual porque incluso ni los anclajes de estos fluorescentes nos valen. Vamos a poner anclajes correspondientes a los tubos fluorescentes que voy a poner nuevos, de tipo LED y si os fijáis ya la propia carcasa trae los huecos para poner los conectores de los tubos fluorescentes convencionales. Es decir que esta carcasa es estándar y se puede adaptar perfectamente para en lugar de utilizar este tipo de fluorescentes, pues utilizar fluorescentes convencionales o en mi caso como voy a utilizar fluorescentes LED. Voy a hacer la conexión eléctrica aquí a estas clemas, lo voy a poner en marcha para medir el consumo actual y la iluminación que da esta pantalla. Bueno, ya están aquí los cables conectados, le he metido alimentación eléctrica y esto no funciona. Con lo cual no tenemos la posibilidad ni de medir el consumo actual ni de la iluminación que producían este tipo de tubos. Entonces voy a hacer directamente la instalación de los tubos LED. Para sacar los tubos LED simplemente hay que levantarlo un poquito de aquí y tirar. Hay que hacerlo con cuidado para no romper los tubos porque contienen mercurio y es altamente tóxico. Si os podéis fijar este conector estaba ya roto, tiene las pestañas de aquí de la parte inferior rotas y este todavía está en claro. Simplemente sacarlo hacia adelante pues también sale con facilidad, ya que una de las pestañas pues también están rotas. Es decir que estos dos zócalos estaban defectuosos. Ahora simplemente quitando esta tuerca y la del otro lado pues se desmonta la rastancia electrónica. Una vez quitados esos dos tornillos pues la rastancia electrónica sale sin problemas y nos hemos quedado con la caja completamente vacía. Voy a darle un lavado y luego empiezo el montaje. Para montar los fluorescentes voy a utilizar estos zócalos reciclados de otra luminaria que van a encajar perfectamente en esos huecos que veis ahí. Bueno lamentablemente estos huecos no corresponden con los conectores que yo quiero poner, sin embargo estos más grandes sí. Por lo tanto lo que voy a hacer es tomar medidas del fluorescente y hacer unos taladros para sujetar el soporte en estos extremos que no corresponden con el formato de mi casquillo. Pongo el casquillo aquí, metemos aquí el fluorescente y vamos a tomar medidas para hacer unos taladros aquí y luego poder sujetar este soporte en su lugar. Ahora voy a ir poniendo todos los conectores. Estos encajan perfectamente y este otro conector le voy a poner esta arandela aquí con un tornillito para sujetarlo contra la base de chapa que tenemos aquí abajo. De esta manera es como vamos a sujetar los conectores de los fluorescentes en las zonas en donde el plafón no tenía hueco para sujetarlos. Voy a enseñaros como tiene que ser el esquema eléctrico para conectar los fluorescentes. Yo en mi caso voy a poner tres fluorescentes. Cada fluorescente tiene cuatro contactos. Y en global tiene que haber un conector de fase y uno de neutro. L y N. Además los fluorescentes solo tienen en un lateral la conexión de electricidad. L y N cada uno. Y en este lado internamente tienen un pequeño cortocircuito que realmente en el interior del tubo es una especie de fusible. Vamos a ver como conectar los fluorescentes correctamente para que independientemente hacia donde se pongan estos conectores de LN, tanto la izquierda como la derecha, el fluorescente funcione. Porque lo vamos a montar la primera vez y va a funcionar, pero si luego alguien cambia el fluorescente de posición, pues también debe funcionar correctamente. Lo primero, la parte del cebador normal de toda la vida va a estar cortocircuitada. En los tres tubos vamos a puentear esta parte de aquí con esta parte de aquí. Vamos a meter el neutro a los tres tubos en la parte de N y el L lo vamos a meter en este cortocircuito que tiene en el otro extremo. Los vamos a unir y lo vamos a conectar de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Que el neutro entra por aquí y la fase la toma a través del otro extremo del fluorescente. En todos los fluorescentes funciona de la misma manera puesto que todos los fluorescentes están puestos en paralelo. En paralelo significa que el neutro llega a la vez a los tres fluorescentes y la fase llega por el otro extremo también a la vez a los tres fluorescentes. Si en uno de estos fluorescentes vamos a suponer que ponga aquí el cortocircuito, vamos a cambiar el fluorescente de posición y aquí ponemos L y aquí ponemos N. Fijaos que el neutro llegaría por aquí, llegaría al L y la fase llegaría por este otro extremo al N. No pasa nada porque el L y el L estén invertidos porque realmente luego cuando pongamos el tubo, dependiendo de quién lo ponga, pues lo puede poner al derecho o lo puede poner al revés. Es decir que este N y este L en otras ocasiones puede caer en el sentido inverso a como yo lo había dibujado en un principio. Bueno, voy a montar todo esto y ahora lo enseño finalizado en nuestra pantalla. Bueno, como podéis ver aquí ya tengo la instalación eléctrica hecha. Solo me falta poner la clema aquí al final. Voy a explicaros un poco los pasos que he seguido por si alguien no lo ha hecho alguna vez y no sepa cómo hacer estas conexiones. Pues ahora os lo voy a explicar y veréis que es un proceso muy sencillo. Cada uno de estos conectores en la parte de atrás tiene cuatro enganches para dos contactos. Este enganche de aquí que ya está utilizado junto con este de aquí es el mismo conector y este de aquí con este de aquí es el mismo conector. Y como veis aquí he conectado el cable de neutro y este es el otro cable que va a conectar con el contacto común del otro extremo del tubo LED. Como el cable neutro va pasando de uno de los conectores a otro veis que sale de aquí llega aquí y del mismo contacto saco el cable azul que va al tercer fluorescente. Y en el tercer fluorescente llega aquí y sale el cable este que queda libre que va a la clema. Este cable como podéis ver queda libre que es el que vamos a utilizar para conectar la luminaria hacia el techo. De cada uno de los conectores sale un cable común al otro extremo de cada uno de los tubos. En este caso he puesto tres conectores en la derecha y tres a la izquierda para poder conectar hasta tres tubos LED. Aquí podéis ver el conjunto de la parte izquierda de la luminaria. Y por el otro lado, de manera similar, también tengo conectados ya los cables de los otros contactos, como podéis ver. Aquí este cable blanco es el que voy a utilizar como fase. Y los cables marrones son los cables comunes que van de un extremo a otro del mismo tubo. Bueno, aquí podéis ver como he conectado el cable de tierra. Lo he conectado directamente a un tornillo de estos que está conectado directamente al chasis de la luminaria. Y luego he conectado a través de esta clema el neutro y la fase, que ya os he explicado en el cableado anterior. Lo he conectado aquí a un cable. Este cable está conectado a un enchufe. Voy a poner los tubos LED y vamos a encenderlo a ver si funciona. Los tres tubos LED que he comprado vienen así en este formato. Vienen metidos en un tubo de cartón. Casi todos los tubos LED vienen así. Han sido bastante baratos, más o menos unos 4 euros. Y tienen unas características bastante buenas. Como podéis ver aquí es un tubo de 9 vatios. La temperatura de color es de unos 6000 grados Kelvin. Y la longitud es de unos 60 centímetros. Y aunque en el tubo LED no lo pone, es un tubo bastante eficiente. Porque tiene un rendimiento de 120 lúmenes por vatio. Es decir que con 9 vatios vamos a conseguir una iluminación de unos 1000 lúmenes. Lo cual es bastante luz para un tubo de este tipo. Voy a sacar los otros dos tubos. Vienen con un forrito de plástico. Y vamos a conectarlos. Aseguraos bien que esto gira 90 grados. Si hay algún tubo que no enciende, es porque uno de estos conectores no está bien girado. Vamos a ponerlo en marcha a ver si tenemos suerte y lucen los tres. Ahí lucen dos. Este no tiene que hacer contacto. Ahí veis como estos dos primeros lucen perfectamente. Y este no hacía bien contacto en el contacto de la izquierda. Bueno, ahí veis la luminaria funcionando perfectamente. Ya solo nos falta poner la tapa y llevarlo directamente a donde lo vayamos a instalar. Si os fijáis, los tres tubos fluorescentes no están repartidos por igual dentro de la carcasa. Esto tiene un motivo. Y es que la tapa en el centro tiene aquí un obstáculo que he tratado de evitar con este tubo. Lo he desplazado un poco hacia acá para que ilumine por esta parte. Aunque la iluminación no va a quedar perfectamente homogénea, pues creo que quedará bastante bien. Voy a cerrarlo a ver qué tal queda. Ahí está la luminaria completamente cerrada. Ajusto la iluminación. Y efectivamente se nota como hay ahí dos tubos y aquí hay uno. Para dejar que iluminase por igual, podríamos haber puesto cuatro tubos en lugar de tres. Pero bueno, lo dejo como una mejora para el futuro. Una de las cosas que también me interesa saber es el consumo real que tienen los tres fluorescentes. Se supone que si cada uno consume 9 vatios, pues el conjunto consumirá 27. Voy a conectar la luminaria directamente al medidor de consumo a ver qué es lo que nos dice. Bueno, ahí estáis viendo que el consumo es de unos 28,3 vatios. Lo cual se aproxima bastante a lo que esperábamos. Y ahora vamos a mirar el coseno de phi a ver qué tal se comportan estos tubos fluorescentes. Tengo 221 voltios y el coseno de phi es de 0,97. Lo cual es bastante bueno. Espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, darle a me gusta. Dejad vuestros comentarios. Compartidlo con la gente a la que le pueda interesar. Y no os olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando suba nuevos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!